El satélite Gaia se lanzará desde las instalaciones de la Agencia Espacial Europea en la Guayana francesa. Atrás quedarán más de 15 años de preparativos, y por delante, el desafío de obtener información de precisión sin precedentes acerca de más de mil millones de estrellas. Será el momento de cruzar los dedos, básicamente, y ver que después de tanto tiempo, pues que el lanzamiento es correcto y que Gaia va a parar a la órbita que le corresponde. Un cohete Soyuz Fregat llevará el satélite de más de 2.000 kilos a una órbita baja terrestre. Una vez desprendidos los diversos elementos del cohete, que caerán sobre el Atlántico, Gaia realizará casi una revolución completa a la Tierra antes de dirigirse hacia su destino final, el punto L2 de la Grange, situado a millón y medio de kilómetros en dirección opuesta al Sol. Tenemos el Sol, la Tierra, y L2 está 1,5 millones de kilómetros más allá. Desde ese punto, y en la órbita que se ha elegido alrededor de ese punto, la Luna y la Tierra no causan eclipses en Gaia, y el Sol queda suficientemente alejado, por decirlo de alguna manera. Y entonces Gaia puede operar en un entorno térmico tranquilo. Tras el último impulso del módulo Fregat, Gaia tardará unos 30 días en llegar a L2. Dispondrá entonces de un par de meses para calibrar y verificar los complejos instrumentos de medición, cuya estructura está fabricada en carburo de silicio, un material cerámico de gran rigidez, muy adecuado para los requisitos de alta estabilidad del satélite. Los protege además el gran parasol que escuda a Gaia del Sol y que ya se ha convertido en su seña de identidad. De fabricación española, tiene más de 10 metros de diámetro y garantiza mantener el interior del satélite a menos 170 grados centígrados. Para funcionar bien, cada parte del instrumento tiene que mantener a su temperatura, una temperatura muy baja, pero lo más importante es que es estable, que no cambia nada. Gaia registrará las posiciones, distancias, movimientos y espectros de las estrellas y otros tipos de objetos, desde el centro galáctico y hasta los confines de nuestra galaxia. Para ello cuenta con dos telescopios de seis espejos y la joya del satélite, el plano focal, que con casi mil millones de píxeles lo convierten en la mayor cámara en el espacio jamás construida. El conjunto logrará una precisión de medición de microsegundos de arco. Gaia lo que mide son pequeños cambios angulares. Lo que está midiendo Gaia es el tamaño de algo así como la pupila del ojo de un hombre que estuviera en la Luna visto desde la Tierra. Los dos telescopios permitirán determinar no sólo dónde se encuentra cada estrella, sino la posición tridimensional de cada estrella y cómo se mueven en el espacio. Con los dos telescopios lo que hacemos es medir una estrella en relación a otra estrella muy alejada. La cuestión no son sólo los dos telescopios, sino dos telescopios separados, mirando a direcciones muy distintas. Observando al mismo tiempo en estos dos campos y combinando muchísimas observaciones de los dos campos, durante meses podemos cubrir todo el cielo. Gaia barrerá el cielo durante cinco años de manera continuada, con lo que observará cada punto brillante una media de unas 80 veces. Toda esa información se registra a través del plano focal, que mide un metro de ancho por 42 centímetros de alto y contiene un total de 106 TCDs de 9 megapíxeles cada uno. Para cubrir esta superficie se necesitarían unos mil sensores de cámaras digitales. Los datos registrados permitirán obtener una gran cantidad de información científica. Además de la información sobre la posición tridimensional y sus movimientos, nos va a proporcionar información, por ejemplo, sobre la composición química de cada estrella. Y esto es bien interesante, porque sabemos que los elementos químicos se forman en grandes nubes moleculares que hay en el espacio, pero la tasa a la cual estas nubes son enriquecidas químicamente nos puede dar información sobre cómo es que la galaxia fue formada. Con esta finalidad, dos prismas dispersan la parte azul y la parte roja de la luz recibida. La luz se dispersa en colores y la medida de la intensidad en cada uno de los colores es precisamente la que nos proporciona la información de temperaturas, de luminosidades y de contenido metálico. Estos parámetros nos desvelan cuáles han sido los mecanismos de formación de las estrellas y las propiedades del entorno en que nacieron. Y además, una red de difracción permitirá obtener espectros de las estrellas brillantes, de donde por corrimiento al azul o al rojo, conoceremos la rapidez con que los objetos astronómicos se acercan o alejan de Gaia. Todos los datos serán transmitidos a la Tierra diariamente y se calcula que la base de datos resultante ocupará un petabyte, un millón de gigabytes. Será un gran tesoro para los astrónomos con información sobre mil millones de estrellas de nuestra galaxia, diez mil veces mayor que la que se tiene hasta ahora y con una precisión multiplicada por cien. Gaia también observará cien mil supernovas de otras galaxias, miles de planetas extrasolares y centenares de miles de objetos en el Sistema Solar. En conjunto, el mapa 3D más completo que se ha tenido nunca sobre nuestra galaxia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!